¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Isa y si tú eres un visionario en marketing, este video es para ti porque vamos a hablar sobre 6 tendencias en marketing que para el año 2023 se vienen con toda y es que prácticamente estamos tarde para hablar de este tema, los días están contados para despedirnos del año 2022 y llegar con toda con estas tendencias para el año 2023, así que acompáñame para conocer más La primera tendencia de la que te quiero hablar es sobre el video marketing el video marketing es una tendencia que vino con toda arrasando en el año 2022 pero para este año que viene se viene con toda si bien el video ha sido una herramienta fundamental para poder acompañar al usuario y dándole contenido de valor que le permita tomar mejores decisiones al momento de generar una compra en el año 2023, debemos acoger esta tendencia para diferentes plataformas no solamente hablo de redes sociales, sino que también poderla incursionar en nuestra tienda de e-commerce ¿Por qué? Porque le vamos a dar al usuario no solamente fotografía de calidad sino también video que realmente le aporte y le apoye a tomar mejores decisiones al momento de generar su compra si bien el video marketing también y 100% hablamos de redes sociales con videos cortos en plataformas como TikTok y Reels si bien tenemos que tener en cuenta que el video marketing viene con toda así que cuéntame, tú estás ya en esta ola del video marketing y si no, te invito a que desde ya empieces a crear tus estrategias para el año 2023 que incluyan video marketing otra de las tendencias que te quiero hablar es sobre los podcasts estoy segura que ya has oído sobre esta tendencia es que si bien los podcasts se han vuelto muy interesantes para el marketing y la publicidad y la razón es esa creación de comunidad que se crea alrededor de temas bien específicos que esa audiencia que está dentro de ese podcast está interesada en un contenido o en una temática muy bien segmentada esto lo vuelve súper interesante para poder crear publicidad en estos espacios en varias investigaciones por ejemplo como la de todo podcast asegura que más del 63% de los oyentes de este tipo de contenido ha buscado un producto relacionado a su podcast o que se haya mencionado durante ese podcast y un estudio de Spotify dice que más del 52% de los usuarios de podcast confían más en la publicidad si el presentador del podcast la respalda la tercera tendencia que se viene con toda para el 2023 es el gaming y el streaming si bien esta tendencia ha venido creciendo exponencialmente en los últimos 5 años y tiene una razón de ser al menos en Estados Unidos más del 67% de los adultos es decir mayores de 18 años consumen este tipo de servicios de gaming y de streaming y si hablamos de los menores de 18 años este número aumenta a más del 75% de usuarios menores de 18 años con gaming así que es una muy buena oportunidad para que diferentes industrias exploten y exploren estos sectores la cuarta es larga vida para todos los influenciadores y especialmente para los micro influenciadores instagram de hecho últimamente dijo que iba a apoyar a estas cuentas más pequeñas y es que precisamente estos micro influenciadores si bien tienen una comunidad mucho más pequeña la tasa de conversión es mucho más alta porque hay una conversación mucho más cercana con esta audiencia así que cuéntame si tú ya estás implementando influenciadores en tu estrategia de publicidad las últimas dos realmente me encantan y es que la quinta tendencia a la que te quiero hablar es sobre la realidad aumentada y el showroom dentro de un celular el punto es poder utilizar esta tecnología para que los procesos de compra sean mucho más fáciles cercanos y cómodos a esto me refiero que desde tu celular puedan los usuarios tener una experiencia mucho más cercana con tus servicios y tus productos si bien grandes marcas como Amazon y Ikea ya la utilizan a la hora de comprar muebles puedan ver desde su casa cómo se verían en tu casa imagínate la cantidad de cosas por explorar de acuerdo al sector en el que tú te encuentras y la última pero no menos importante hablamos de la publicidad nativa si bien muchos de los usuarios de internet ya utilizan bloqueadores de publicidad en sus buscadores es que la publicidad hoy en día se ha vuelto muy intrusiva precisamente aquí es donde viene la publicidad nativa que busca crear una publicidad en teoría mucho más útil para el usuario es decir, si bien se va a seguir diciendo que los contenidos de valor que se creen alrededor tienen publicidad por razones legales este tipo de publicidad se adapta muchísimo más al formato o al medio en el que está siendo publicada eso como número uno y como número dos y muy importante es crear contenido de valor es decir, que este tipo de contenido publicitario que se realice tiene que adaptarse al medio en el que se publica y tiene que crear contenido de valor para tu audiencia cuando hablábamos en un video de marketing de contenidos les comentaba que debemos crear esos contenidos para acompañar a la audiencia en el viaje del usuario que tiene al momento de crear una compra tanto antes de la compra, durante la compra y después de la compra y este tipo de formatos tanto de video como de audio como el uso de tecnologías debe estar acompañando y debemos crear de forma muy estratégica esos contenidos para acompañar al usuario de forma asertiva y estratégica así que te invito a que reflexiones sobre estas tendencias que se llenen con toda para el 2023 y me dejes en los comentarios si tú ya estás usando algunas de estas en tu estrategia así que eso fue todo por el video de hoy nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte, dale like y compartirlo con esas personas que son visionarias igual que tú gracias gracias Gracias.